¿Ustedes saben qué significa fit en inglés y español? ¿O cuál es el significado de fit en español y inglés? Pues bueno chicos, les cuento que este verbo hace parte de la lista de verbos irregulares y regulares en inglés En presente simple se dice fit, en pasado simple se dice fed y en participio pasado se dice fed Recuerda que los verbos en participio pasado son todos aquellos que terminan en ado o ido Por ejemplo, cantado, reído, jugado, comido Esos verbos se utilizan para un tiempo que se llama presente perfecto Y que todavía no hemos visto en el curso completo de inglés que estamos haciendo aquí en este canal Si usted quiere hacer ese curso completo desde cero Descárguese esta aplicación de web inglés en Casa Tunja En el primer comentario de este video le dejo el enlace para que tenga el curso completo desde cero Grupos de WhatsApp, salas de chat, películas, radio y mucho contenido más para que aprenda inglés con nosotros Así que descárgate la aplicación ahora mismo Bueno, vamos a poner unos ejemplos con el verbo fit en inglés Y la misión que usted tiene es suponer o adivinar qué significa fit en esos ejemplos Vamos a activar aquí nuestra herramienta maestra Venimos por aquí Y vamos a comenzar con uno en presente simple Este de aquí Dice My children feed the dog at home My children feed the dog at home Vamos con un ejemplo en pasado simple I fed a homeless in December last year I fed a homeless in December last year Y finalmente vamos con un ejemplo en presente perfecto The foundation has fed 350 people this month The foundation has fed 350 people this month Bueno muchachos Hasta este punto usted ya sabe qué significa fit en español y inglés Pues bueno, suscríbete a este canal ahora mismo y toca la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos El verbo fit significa alimentar Alimentar ¿Listo? Por ejemplo, cuando usted dice Los niños alimentan al perro en la casa O yo he alimentado a una persona sin hogar en diciembre el año pasado ¿Listo? ¿Usted sabe qué significa este verbo acá? Haga click y descúbranlo Haga así Pip 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 Así Pip En serio, haga click y apréndalo Y si no, haga click aquí Suscríbase a este canal y toque la campanita Nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye